Con la reciente visita a México del secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, por el tratamiento que el Papa Francisco ha hecho del tema tan lastimoso que es la migración, principalmente de menores de edad. Es evidente que el fenómeno de la migración no puede ser resuelto únicamente con medidas legislativas o adoptando políticas públicas, por buenas que sean, y mucho menos únicamente con las fuerzas de seguridad del orden. La solución del problema migratorio pasa por una conversión cultural y social en profundidad que permita pasar de la cultura de la ser razón a una cultura de la acogida y el encuentro. Hoy, animados por el ejemplo de María en su servicio a los más desamparados, les pido a todos ustedes una intención particular en su oración a nuestra madre por los inmigrantes. Han crecido las expectativas de la visita del Santo Padre a nuestro país, pues mencionó que el Papa prestó mucho interés en visitar a los mexicanos, sobre todo por el recibimiento tan cálido que tuvieron sus antecesores Juan Pablo II y Benedicto XVI. Durante su visita, el Cardenal Pietro Parolin participó en el coloquio México-Santa Sede, Migración y Desarrollo, en donde el tema principal fue la migración, en el que se destacó que los gobiernos de Centroamérica y México deben reconocer las causas que generan la migración, como la violencia y la lamentable problemática que recae sobre los niños migrantes, así como las posibles soluciones para este problema. Su número crece cada día de modo exponencial. Tanto si viajan a causa de la pobreza, de la violencia o con la esperanza de unirse a los familiares que están al otro lado de la frontera, es urgente protegerlos y asistirlos. Es necesario reclamar la atención de toda la comunidad internacional ante este desafío a fin de lograr nuevas formas de migración legal y segura. Ayer participé en la apertura del coloquio sobre movilidad humana y desarrollo, para avanzar en la defensa de los derechos y de la dignidad de las personas que, en su búsqueda de trabajo y de mejores condiciones de vida, se ven forzadas a abandonar sus hogares y no pocas veces son víctimas de un modelo económico excluyente que no pone en el centro a la persona humana. Posteriormente, el secretario de Estado Vaticano visitó el Santuario Mariano, más importante del mundo, la Insigne Nacional Basílica de Guadalupe, y sostuvo una reunión privada con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Queridos hermanos y hermanas, es para mí motivo de profunda alegría poder celebrar esta Eucaristía en el Santuario de la Virgen de Guadalupe, no podía faltar en mi visita a este querido país un momento en que la Madre me permitiese estar con todos ustedes como una sola familia en torno a su Hijo. Bendito sea el Señor por este mal despedido, de generoso nos diste para caminar contigo. Asimismo, le fue otorgada la condecoración del Águila Azteca por parte del Gobierno de México y se ofreció una comida en su honor con la participación de funcionarios del Gobierno Federal y los máximos jerarcas de la Iglesia en México, entre los que destacaron el secretario de Relaciones Exteriores José Antonio Meade, el nuncio apostólico Monseñor Christophe Pierre, el cardenal Francisco Robles, presidente de la Conferencia del Episcopado de México, el cardenal Norberto Rivera, entre otros. Desde el punto de vista específicamente pastoral, deseo expresar a la Iglesia en México la gratitud del Santo Padre y de la Santa Sede en general por todo lo que a través de sus numerosos centros de acogida hace el favor de los emigrantes. Para YoInfluyo.com, Liliana Jiménez.